Y atención a todas las personas que están usando medicamentos para diabetes y la pérdida de peso. Y es que las autoridades sanitarias están alertando a los consumidores de la venta de dosis falsas de Osempic y Wegovi que se encuentran en el mercado. Miroslava Gómez nos muestra cómo evitar ser engañado. La demanda de medicamentos para la diabetes y para perder peso como Osempic y Wegovi explotó este año. Muchos publican su progreso en redes aumentando la demanda de estos productos. El 2024 parece que no será diferente. Más y más personas usan estos medicamentos y muestran sus dramáticas transformaciones, incluyendo la más reciente, Oprah. Pero a medida que crece la demanda, también crece la preocupación por las falsificaciones. Partnership for Safe Medicines le confirmó a NBC News que se han descubierto versiones falsas de estas medicinas en más de una docena de países, incluido Estados Unidos. La semana pasada, la FDA y el fabricante de Osempic, Novo Nordisk, vieron la alarma después de que versiones falsificadas del medicamento se infiltraran en el mercado estadounidense. Incluso publicaron los códigos de lote al público para ayudar a las personas a identificar los medicamentos falsificados. Lo más preocupante es que las agujas en estas cajas falsas no estaban esterilizadas y representan un riesgo potencial de infección. Por suerte, no se han reportado efectos secundarios graves hasta el momento. Sin embargo, la FDA advierte que estos peligrosos impostores podrían seguir acechando la cadena de suministro. Entonces, ¿cómo puede distinguir lo real de lo falso? Es muy difícil notar la diferencia. Se accede al producto desde un lugar que no es legítimo y no a través de su profesional de atención médica. Ese es probablemente el mayor riesgo de exposición a medicamentos falsificados. Los especialistas también dicen que los falsificadores están llenando un vacío en el mercado, ya que la semaglutida, el ingrediente activo utilizado en Osempic y Wegovi, ha sido escaso desde marzo de 2022. Tenemos una cadena de suministro global. Tenemos medicamentos que vienen de todas partes. Cuando estos productos tienen una gran demanda, hay falsificadores que quieren ganar dinero con ellos. Miroslava Gómez, Telemundo. Muchísimas gracias, Miroslava. Bueno, ya ustedes lo saben. Por favor, tenga precaución al comprar Osempic, Wegovi u otros medicamentos que sean similares. Recuerde reportar cualquier producto sospechoso a la FDA, pero sobre todo consulte a un profesional de la salud antes de someterse a cualquier tratamiento. Recuerde que su salud es lo más valioso.